Los residentes de la primera etapa del sector Vistal Valle, en este municipio de San Francisco de Macorís, exigen la pronta intervención de las autoridades competentes en una cañada de esa zona que sus aguas están totalmente contaminadas. La situación de la cañada es, toda la S la tiran por ahí, o la tiramos, porque no me dicen que la tiran, la tiramos, porque todas estas casas están pegadas para allá. Siempre bajan de allá arriba a la basura, nosotros no la estamos tirando, porque ya por aquí pasa el camión dos veces a la semana, pero sí que eso está afeitando a uno, esas cañas. De aquel lado la tiran y de ese lado la tiran. ¿En qué tiempo tienen las galladas? Yo la de que me mueré aquí, ya la tenían, yo tengo 30 años aquí. Es precaria, una situación nosotros estamos esperando del gobierno en gobierno, de que la vienan arreglando, y realmente no arreglan nada, porque usted sabe que esta gente no hace nada, esta gente no hace las cosas. Y estamos esperando eso porque es precaria la unidad, porque una cosa fácil, cuando llegue y se empate, se le ponga una alcantarilla y se empate, eso ya está bien, ya está ahí en medio, está hecho. Pero para el gobierno no es quieto eso, para nosotros sí es grande, porque hemos querido ver si hagamos algo, pero no se puede. INGNTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.